y estamos pendientes. Gracias al menos 30 migrantes han sido ubicados en los márgenes del río Bravo. Las acciones de seguridad como parte de un operativo coordinado entre Coahuila y Texas comienzan a dar resultados. Durante los sobrevuelos han logrado localizar a varias personas que buscan ser rescatadas. Esta es una entrega de nuestro compañero Iván Sánchez. Las operaciones aéreas que el Ejército de Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila realizan de forma coordinada comenzaron a dar sus primeros resultados. En la colonia Morelos, una de las localizadas en los límites con Texas, pudo ubicarse como ya del lado de Eagle Pass, un grupo de 30 migrantes, incluso niños, estaban escondidos entre carrizos. Tres unidades de Fuerzas Armadas norteamericanas los ubicaron y resguardaron luego de que estos lograron pasar por el río Bravo y los escoltaron hasta el refugio en los que los son orientados para el inicio del trámite de asilo político. Las acciones aéreas son parte del operativo Espejo, que este martes dio inicio en punto de las 7 de la mañana. Como objetivo principal está el que las mujeres y hombres que lleguen no sean dirigidos por grupos de criminales. Durante las operaciones aéreas es posible ver cómo en Texas existen bases militares en las que ya se ubican tanques de guerra como parte del refuerzo de la seguridad ordenado por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Durante los sobrevuelos, el personal de seguridad ayuda a la ubicación de grupos pequeños o grandes con el objetivo de que sean rescatados y eviten ingresar a las aguas profundas del río. En estas acciones, el helicóptero del gobierno de Coahuila colabora ubicándolos desde las alturas, mientras que los agentes de la patrulla fronteriza y de las autoridades norteamericanas lo hacen vía terrestre. Desde la frontera de Coahuila con Texas, informó Iván Sánchez, Telediario. Estrela de Coahuila